¡Suscríbete al canal! ¿Dónde quedáis? Es que hasta los leones no sé yo si llegamos Camino me salta... Paco, tú tienes la maldición del internet, tío. Allá donde vayas, lo peta, tío. Sí, sí, estáis cayendo con mazo, gente. Te van a matar con un asalto. Mira, coñoneta, chavales, tenemos. Tomamos para el pueblo, directos. O sea, ni looteís estas casas, ¿no? ¿Cómo que no? Hombre, pues una sartén y una pistola, si quieres. Mira, le doy hace clic 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 clic. Yo bajo aquí, Mario. ¿Habéis caído los leones justo? Sí. Hemos caído antes y hemos ido andando. Y aquí me va a ser que tengo una camiseta para camiseta. Bueno, tengo un cargador extendido rápido para el SK. Sí, sí, ese es el mazo de pino. Un car, un carcito. ¿Un carcito? Pues voy a dejar el M4, eh. Me voy a poner el carcito. Chiquito, balsero. Sí, ese es el mazo. Voy para allá. ¿Te vienes para aquí o vamos nosotros para allí? Es que aquí no... No sé yo, tío, este sitio, eh. Tengo cajao, Mario. Nada, tranqui. Tengo que he quedado aquí todo un día así. Cuidao aquí, Alberto, eh. Cuidao, cuidado aquí. No sé si esa ventana estaba rota o qué. Hola. ¿Paco? Vale, es el Paco subiendo. Paco, ¿me oyes? Sí, sí. Dejadme la por 8 Y toma, eh... Toma, bocaccia de AR, mira por 2 Hostia, me puedo subir a la terraza No veis a nadie de yo, oye Eh, veo coche, veo coche, veo coche, Congo Va a pasar un coche por tu carretera Por vuestra carretera Hola, hola, que la... No, esto va a pasar tranquilito, ya yo el sur de esta mano Parece que ya está como ayer Eh, sale, sale, sale el pibe Joder, que malo soy con el kart, tío No Se pincha una rueda Mira, está ahí abajo El pibe está ahí abajo, ¿eh? ¿Ha salido uno? Sí, por la derecha están saliendo Por este lado Estoy girando aquí por otro lado Estáis todos ahí Están viniendo, ¿eh? Están viniendo Sí, sí Están por aquí abajo, tío ¡Hala, hostia, tío! Vale, lao Uno muerto Justo el penúltimo tiro, tío ¿A quién disparáis? A uno que está ahí en la verja Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde están? ¿En qué posición? No tan solo están a la ventana, Albertito Están por doscientos Esos no se van a volver a asomarte Sí, la... La primera cosa que tenemos aquí abajo en el centro de... ¿Veis a alguien? Vale, le he tirado, le he tirado Yo le he tirado a uno, le he tirado a uno Yo no veo nada Pero estoy mirando más para allá, ¿no? Estamos en la casa que estabas disparando por las ventanas Ah, es que no tengo ángulo Yo no veo nada de nada Tío, no sé, ponte a mirar por otra ventana ¿Alguien ha tirado la granada? Tira una... una cegadora ¿Eso no era una cegadora? No, 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 yo he tirado otra cosa antes ¿Has tirado humo, Alberto? ¿Para qué eres tiras humo, Trongo? No, yo, yo, yo ¿Alguien tiráis? Allí... Cuanta información junta, no sé si voy a poder abrimlarla Dale, por aquí me han disparado, eh 65 en el edificio grande, pues por la mitad Que hay uno al lado Me están tirando no sé quién, tío Por aquí me está tirando alguien no sé quién, chavales Sí, sí, me están tirando aquí, me están tirando heavy, que no sé quién Los de la casa esa que estábamos tirando antes, ¿os han movido ya o se están ahogando? Una de dos Vale, vámonos, vámonos, chavales Vamos a meternos más o menos en zona Vale Voy yo primero, vámonos disparando A ver, se están poniendo unos por este lado Para que no salga a ir del tirón Vamos a mirar, mirar, mirar Eh, aquí hay un pibe, aquí hay un pibe ¿Dónde? ¿En esta sala? Cuidado No, no, fuera, fuera, lo he visto, lo acabo de ver Vale, lo ha matado Lo ha matado Lo ha tumbado Aquí hay otro Hay otro fuera, eh Está arrastrado como una perra, vamos a Hay otro fuera Mirar, eh Te tiro la... ¡En mi cuarto! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! Tío, ¿qué hacéis, tío? Que me han colado una granada y no la he visto, tío Está fuera uno tumbado, pegado a la pared Y el otro lo estará reviviendo No le reviva, que no le reviva Que no tumba Que me voy a llevar muy bien, tío ¿Tú dónde estás, Mario? Cuidado que hay una pava ahí fuera Es que estáis rodeados Tened cuidado ¡Toma ahí! En toda la cara que se la ha llevado ¿Ha muerto el tirón? ¡Cuidado que hay una pava! ¡Muerto! ¿Quién os está disparando? Cuidado, Paco, métete que veo gente... Bueno, por nada La zona, la zona Encima pica que flipas ¡Meteros todo lo que tengáis, chavales! Todos los Red Bulls, todo Quedan 10 con vida, tíos A ver si los da por rodear por este lado Y los pillamos por detrás ¿Están en ese edificio, dices? Sí, por el lado de la derecha Había gente Tirar humo y cosas de esas Vigilarme, eh, yo estoy aquí de puta madre Vigilarme esta esquina El Paco está laveando Paco tiene problemas Vale, pero vigilar al otro lado, no te pongas aquí Vete a la otra esquina, tío Es que este lado hay muy poca cobertura Bueno, pero... Estamos más o menos... ¿Has dicho que están todos dentro de la casa esa o qué? No sé si dentro ¡Eh, eh, eh, eh! Me tiran, me tiran, me tiran No lo sé, creo que desde la casa Eh, yo me voy a meter en esta casa, tío Me voy corriendo, hay otro, eh Hay otro, hay otro Oh, me ha tumbado la granada, tío Congo, entran aquí No jodas, no jodas Vente, 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 ¿dónde estoy yo? Está donde estoy yo, eh Delante Como entras a la izquierda Está delante Intenta revivirme, intenta revivirme Se mueve, se mueve Pero sigue ahí, se va Cuidado, cuidado, cuidado No hay otro Hay otro, hay otro, eh Sí, sí Oigo voces de alguien, eh Van con penetrados, además Voy a mirar por aquí arriba Igual me oyes a mí, estoy encima tuyo Vale, detrás, detrás Wow, que cerdo ¿Dónde ha salido ese pibe, tío? Me has dicho que lo has visto o algo Pero está en el piso abajo, ¿no? Está abajo, está abajo Tirad una granada, Congo, ¿tienes granadas? No, 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 lo veo Has entrado por la ventana Escucho Tío, pero ¿por dónde entra ese pibe? Por la ventana, ¿no? Está abajo, está abajo Por la ventana o por la puerta, me parece No me tira la granada Mira, mira, igual tienes que saltar Y entrarle por la ventana como macho él Hostia, tira la granada, te tira la granada Vete, 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 vete Aquí no me da, ¿no? Que sí Trongo ¡Míralo, míralo! ¡Kongo, Kongo, Kongo! ¿Qué pasa? ¡Kongo, Kongo, Kongo! Levántate, levántate Y corre No, pero que lo tienes detrás Pero corro Que estoy muy jodido de vida Pero que te lo follas, tío Tiene la granada No tengo ¿Qué hace la zona? Ahí, 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 dale, dale, dale Ahí lo tienes Ahí delante tiene sunlut A ver si tiene granada ¡Míralo! ¡Míralo! Hostia, que cerdo No le rayes, no le rayes, no le rayes No le rayes Hostia, es verdad Voy a ver si este pibe tiene granada No, no tiene Joder Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Que viene Viene Cámbiate el hombro Escopeta, malo Está recargando Es que si sube Cuidado, Welsheimer 12 segundos Acércate, Kongo, tío Acércate, Kongo, tío ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, que hijo de puta! Kongo, Kongo, besa por él A saco Asoma al hombro, asoma al hombro Y a saco ¡Buena, chaval! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muy buena, tío! ¡Por fin, tío! ¡Ole, tío! Puto amo, tío Que buena, Kongo, tío Que buena, tío Que buena, tío Me están sudando hasta las manos Ya, tío Que parte